Habló el pasado hijo, le he pedido algo. Así es, ¿y si ya le pidió? Mira, es un tema que ya hemos platicado mucho. Miren, Guanajuato es un estado que está dando resultados en materia de seguridad. Si vemos los números, en lo general, evidentemente se ve una disminución en los homicidios. Sí, insúltenlo, para que no me explique que me mueves. Tenemos hechos muy lamentables, como lo que se ve en Celaya, que son hechos que realmente lamentamos y condenamos, pero que son picos que generan estas percepciones de inseguridad, de un tema que hemos ido controlando. No está resuelto si no es el problema, pero hemos ido controlando. Y mucho es el trabajo de todas las instituciones, no solo de la Fiscalía que ha hecho un gran trabajo. De hecho, hoy mismo en la mañana presentamos detenciones para la Fiscalía. Ahí se ven los logos atrás de la Fiscalía. Es un trabajo de todos. Es un trabajo del Ejército, de la Guardia, de las porciones municipales, de la Fiscalía del Estado y de las fuerzas del Estado. Es un trabajo conjunto. Es la única manera de salir adelante. Por lo que a mí respecta, pues vamos a seguir trabajando para poder seguir bajando estos números y que sean los números y los resultados los que hablen, ¿no? Y no solamente, evidentemente, estos temas políticos. ¿A qué atribuyen? ¿A qué atribuyen? En la parábola, he hecho muchos cambios. Y sí se requiere, lo seguirá haciendo. Pero hay que ser muy claros con las evaluaciones, porque a veces tomar decisiones al calor de eventos tan lamentables, luego pueden ser contraproducentes. Yo lo he dicho... ¿El fiscal está garantizado? No esperaba menos del año. Claro que está garantizado la alcance del fiscal. Desde mi punto, mientras siga haciendo su trabajo. Aquí nadie tiene garantizado su trabajo, ningún secretario, no es el fiscal, mientras siguen dando resultados. Y ahorita, al día de hoy, los números hablan del trabajo del fiscal. Y, por ejemplo, casos como el de Celaya, ¿a qué se atribuye? ¿Cómo se puede explicar? A ver, tenemos una lucha muy dura de los grupos delincuenciales. No solo es los cárteles locales, han venido de otros estados. Hemos tenido detenciones y es increíble la cantidad de personas que tenemos que vienen de otros estados. No voy a mencionar nombres para no etiquetar a los pobladores de otros estados, pero vienen de otros estados muchos vecinos y no son de Guanajuato. Y se están dando aquí guerras entre estos cárteles, lamentablemente, por un mercado que existe, que es el del consumo. Ya se les quitó el mercado del huachicol o bajó muchísimo, pero el consumo de drogas sigue. Por eso la apuesta de Plan Ayuda es muy importante. Plan Ayuda es una de las estrategias más importantes que haremos para poder quitarles ese mercado.